¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al cielo por el mundo que era tu casa! ¡Suscríbete al cielo de tu sangre! ¡Suscríbete al cielo de tu sangre! ¡Ven, sangre no nacido! ¡Ven, sangre que se acercó! ¡Ven, sangre que nunca se acercó! ¡Suscríbete al camino! ¡Ladme a los que te acercan a los que te acercan! ¡Suscríbete al fuego a los que te acercan! Trampa mágica, a ver esto que cojones era Vale, si no recuerdo mal La trampa mágica esta Era para ralentizar Su ataque Pero, me está saliendo como el puto culo Y me van a matar, porque es lo que os he dicho antes No tengo No tengo para regenerar Mi puñetera vida Entonces no se que estoy haciendo con mi putaida Porque me van a matar ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en su puta madre! Eso no es normal, tío Pero si es que me vienen 80, tío Cuando me vienen muchísimo, soy malísimo, tío Pues bueno, para que me vayáis conociendo Soy... Me gustaría que me llamarais Soli O Solednay Y aquí lo que habéis en Youtube Pero mi nombre es Carlos Y nos iremos conociendo poco a poco en el juego Os estoy hablando de mi un poquito Porque esto tarda en cargar la puta vida Entonces... Pero esta parte... No se como lo voy a hacer Es super complicado Porque aquí me vienen un montón No se como lo voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué sí, 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 sí! ¡Está movi por pinta! ¡Muvi! ¡Vale, sí! De puta, no podría caer con tus muelas, vamos Pero vamos a ver, supongo que sale corriendo Vamos a moverse, moverse, moverse Así, así Pero vamos a ver Hostia, hostia, hostia Voy a subir mi primer vídeo que me estoy grabando Y me parece a mí que voy a morir todo el puto rato Me cago en la voz, tío Me voy a ir de aquí, tío A ver si me sigue Se me voy acercando uno a uno Vale, de momento aquí hay poco Una polla, una polla, una polla, una polla Voy a morir, voy a morir Vale Muy bien, vamos, lo estoy haciendo de putísima madre No, pues, para que veas que soy un youtuber de puta madre De puta madre No me da cojones, eh La primera vez que me voy a grabar Y me sabía que no me va a dar tiempo A matármelo, a matármelo a los tíos A los putos muertos Es que creo que se puede hacer una cosa con la espada Que la puede impregnar de algo Para que haga más daño Pero es que no lo sé cómo se hace eso Tendría que mirarlo en otro sitio Y esto lo que voy a hacer es alejarme, alejarme Hasta que me venga uno, me venga otro Pero es que como me vengan todas las veces No voy a poder Es que es súper complicado Yo lo estoy intentando, amigos Siento mucho Pero me está gustando bastante esta parte Pero bueno No, lo pasamos bien igualmente, ¿no? Es que lo veo súper complicado, tío Este juego me anda cojones Y además es que lo esquivan